Aunque te alejes de mi lado Tendré en mi mente tu presencia Y si tu amor no es para mí La vida se me hará infeliz Quedando solo los recuerdos de ti De tu amor Te quiero tanto Sin ti no puedo Sentir un poco de paz En mi alma En mi corazón Aunque te alejes de mi lado Tendré en mi mente tu presencia Y si tu amor no es para mí La vida se me hará infeliz Quedando solo los recuerdos De ti De tu amor Te quiero tanto Sin ti no puedo Sentir un poco de paz En mi alma En mi corazón Aunque te alejes de mi lado Tendré en mi mente tu presencia Y si tu amor no es para mí La vida se me hará infeliz Quedando solo los recuerdos De ti De tu amor Y si tu amor no es para mí Gracias por ver el video